Lo mejor que se puede hacer con un currículum, todo el mundo lo sabe perfectamente. Un currículum. ¿Qué hago con él? ¿Con mi currículum? Bueno, pues este currículum... ¿Qué puedo hacer yo con un currículum? ¿Yo con un currículum? Yo, por darle utilidad a este currículum, pues haría esto. A ver qué me sale. Esto me va a servir para una cosa. Un hueco por aquí. Pues yo con este currículum... Haría un mural abstracto. Pues no sé, haría un comecocos porque es para lo único que sirve. Un barco. Una caja. Es un catalejo. Un rollo de papel higiénico, ¿no? Para ver el futuro. ¿Esto lo puedo poner en el currículum? Romperlo e inventarte otro. Algo así, ¿no? Para que ande, ¿vale? ¿Qué hago con paz? Pues está la cosa tan mala que me lo comería. Para sacar la lengua. Limpio la bici. Le falta un poquito de sal. Encestadla. El confeti de una fiesta. El ridículum. Dos pendientes. Qué negro. ¿Que para qué vale un currículum? Eso me vas a preguntar. Hombre, un currículum vale para muchas cosas. Pero, ¿qué te voy a decir yo? Si está escrito solo por un lado y esto es una A4. Y una A4 no se puede desperdiciar. Vamos, me lo digo yo. Entonces, como está la otra cosa en blanco. Pues se puede coger y se puede anunciar un taller de teatro e investigación social para jóvenes en situación de desempleo. Teatro documental Juventud y Desempleo en la Unión Europea. Teatro documental Juventud.